Teatro Isabelino Jacobo I y Carlos I Así que como puedes darte cuenta este periodo será muy extenso Por lo que decidimos dividirlo en dos En esta primera parte hablaremos únicamente de la época del Teatro Isabelino con Isabel I ¿Listo? ¿Te interesa? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta Abarcó desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII Durante este periodo reinaron Isabel I, Jacobo I y Carlos I Este hecho hace que el drama escrito entre la reforma anglicana y la clausura de los teatros en 1642 Se denomine Teatro Renacentista Inglés En el Teatro Isabelino tuvo gran relevancia en la historia europea Isabel I Al asumir el trono a finales de 1558 Tomando un país débil y venido abajo Lo llevó a ser conocido como una gran potencia Consolidando el poder de la monarquía El poder del interior del país Y desarrollando una política exterior más ambiciosa Que permitió un gran conocimiento económico Que conllevó a la prosperidad del reino y de los sectores de la población más abajo En su reinado la instrucción se expandió Cada vez más personas podían acceder a la cultura A los libros El desarrollo cultural que se dio en Inglaterra Tuvo mayor expansión en la difusión y desarrollo de teatros populares Y el alto nivel de producción dramática Se construyeron edificios destinados exclusivamente a las representaciones Los teatros hoy en día Estas construcciones eran más saludables Por lo que ya no se tenía el contagio de la peste A su vez llevó a que el actor Que hasta entonces no tenía una profesión propiamente dicha La tuviera El primer teatro llamado The Theater Se construyó en 1576 Posteriormente se construyeron más teatros El último fue The Globe Construido en 1599 Y ubicado como el resto fuera de la ciudad Para evitar problemas con el ayuntamiento de Londres Este era el más famoso de todos Y el preferido de la compañía que formó William Shakespeare El modelo de construcción de estos teatros era semejante al de los patios de las posadas En la Edad Media Recintos de forma hexagonal u octagonal Con un escenario medianamente cubierto Que se internaba un poco hacia el centro de un arenal Al aire libre Circundado por dos o tres pisos de galerías Este escenario tenía una parte trasera Que se usaba como camerinos Y otra sección llamada entre cajas Para entrada y salida de los actores Rodeado por dos o tres pisos de galerías En el segundo piso se llevaban a cabo algunas escenas simultáneas La plataforma constaba de dos niveles Uno a poco más de un metro respecto a la arena Techado y sujeto por columnas Otro un poco más alto con un tejado En el que se ocultaba el aparato necesario Para manejar la tramoya Y maniobrar la puesta en escena Podía llevar una bandera E incluso simular una torre Estos teatros tenían un aforo muy respetable The Globe podía acoger alrededor de dos mil espectadores El público acudía al teatro pagando un precio variable Según la comodidad del lugar en donde iba a ser ubicado La entrada más barata exigía estar de pie Y expuesto a los cambios meteorológicos Las más caras eran compradas por la nobleza La zona más alejada llamada cielo Era ocupada por los comerciantes Aristocracia e incluso por la reina Isabel Que de incógnita presenciaba las obras Ya que amaba el teatro Las obras se representaban generalmente en los meses más cálidos Ya que una zona estaba al aire libre Se hacían en las primeras horas de la tarde Para que la luz del sol pudiera entrar Los teatros no tenían techo No había escenografía Solo algunos accesorios o paneles Los lugares en donde iba ocurriendo la obra Se describían en ella O se pasaba un cartel Que indicaba cuando había un cambio de espacio Las locaciones cobraban vida En la mente del público Debido a esto La palabra Como el actor interpretaba sus líneas Y a su personaje Era de vital importancia Muchas veces Se recurría a la sobreinterpretación En lenguaje Esticulación Y llamativa vestimenta Las compañías funcionaban sobre un sistema de repertorio Y rara vez interpretaban la misma obra dos días seguidos En este tiempo Emplear actrices estaba prohibido por la ley Y así se mantuvo durante el siglo XVII Los personajes femeninos Eran representados por lo tanto Por muchachos O niños Pero esto No disminuyó el éxito de las representaciones Era un teatro Que funcionaba por compañías privadas Y formadas por actores Que pagaban a los autores Para interpretar su obra Y a otros actores secundarios Algunos alquilaban el teatro Y otros eran propietarios del mismo Cada compañía Tenía un aristócrata Que era una especie de apoyo moral Solo aquellos actores Que tenían la protección de príncipes y reyes Y siempre y cuando el actor vestía su librea No podía ser arrestado Una compañía Que no hubiera tenido un poderoso mecenas a sus espaldas Podía encontrarse en una serie de dificultades Y ver sus espectáculos cancelados De un día para otro Además de que en general El salario de los actores Era muy bajo El consejo real Tenía que dar visto bueno A todas las obras Ya que existía la censura Respecto a temas morales Como el sexo La maldad Las manifestaciones contra Dios O contra la iglesia Etcétera En esta época podemos encontrar Algunos de los nombres de actores destacados Como fueron Y también podemos encontrar Autores destacados Como fueron Shakespeare Y Marlow Entre varios más Las características más significativas En cuanto a la escritura De las obras dramáticas Fue que se transgredían Las controvertidas unidades de tiempo Lugar y acción Se mezclaban los personajes nobles Con los plebeyos Y se alteraba El verso y la prosa También Los temas de las tragedias Eran históricas Por lo general Se confluyen tradiciones populares medievales Y la expresión colectiva y social Este tipo de teatro Fue enriquecido por el humanismo Gracias a esto El hombre pasó a ocupar el centro De todas las cosas Y hubo gran individualización Se puede decir que el teatro isabelino Tiene tantas características renacentistas Como barrocas Hay un manejo de distintos niveles En los que gira la trama Se mezclan lo trágico Lo cómico Sobrenatural Lo real Y lo fantástico Así Se ven ejemplos Como una situación trágica O de alta tensión dramática Puede verse aliviada Por la intervención cómica del clown Se conserva Una simplicidad estructural Siguiendo el ejemplo italiano Listo Llegamos al final del video ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta primera parte Del teatro isabelino En la cual hablamos de Isabel I? Bueno, si fue así Te pido por favor Que nos des manita arriba Para nosotros Es sumamente importante También nos ayudas muchísimo Compartiendo este y todos los videos del canal Si te interesa saber un poquito más de nosotros Y de nuestro trabajo Te dejo todas nuestras redes sociales En la cajita de información También te invito a que comentes los videos Y bueno Eso fue todo Recuerda que la próxima vez que nos veamos Será por aquí Bye